hola hola bienvenidos mi nombre es Yadira hoy prepararemos esta deliciosa birria de res te invito a quedarte conmigo en este vídeo vamos a preparar esta deliciosa birria que estoy segura les va a encantar comencemos ocuparemos dos ramitas de mejorana fresca una cucharadita de comino entero una cucharadita de orégano media cucharadita de pimienta gorda media cucharadita de pimienta negra seis clavitos de olor y media cucharadita de tomillo y una rajita de canela y un cuarto de taza de vinagre también ocuparemos cinco jitomates una cebolla grande y una cabeza de ajos vámonos con los chiles yo tengo aquí cuatro chiles secos morita cuatro chiles ancho tamaño regular que yo ya tengo limpios y desvenados y de chiles guajillo ocuparemos unos 10 chiles los vamos a ir limpiando yo los voy a abrir con una tijera los puedes abrir también con un cuchillo vamos a retirarle la semilla y los jitomates los vamos a ir partiendo también en tres o cuatro pedazos únicamente para llevarlos a freír y sea mucho más rápido también la cebolla la vamos a cortar de igual manera no importa cómo la corte simplemente es y ya con todo listo vámonos a la estufa yo por aquí tengo mi sartén caliente agregamos unas tres a cuatro cucharadas de aceite agregaremos los ajos y la cebolla dejaremos por unos dos minutos o hasta que la cebolla esté transparente vamos a estar moviendo para que no se nos vayan a quemar los ajos y enseguida agregamos el jitomate de igual manera vamos a revolver perfectamente todo lo estaremos haciendo a fuego medio bajo agregamos el comino las pimientas el tomillo el orégano la canela también agregaremos las dos ramitas de mejorana vamos a agregar simplemente las hojitas la varita no la vamos a utilizar revolvemos perfectamente y dejaremos cocinar por aproximadamente ocho minutos a fuego bajo ya cuando miramos que se mira así que a todo está cocido ahora es el momento de apagarle a nuestra cazuela y reservar ahora seguimos con los chiles agregamos nuevamente aceite y agregamos los chiles secos los chiles morita los chiles anchos los voy a cortar de esta manera para que sea mucho más fácil de freír de igual manera los chiles guajillo vamos a ir cortando los antes de freír los chiles es importante pasarles una toallita húmeda para quitarles un poco de tierra ya que traen bastante tierrita y todo lo estamos haciendo a fuego medio bajo recuerden que los chiles hay que estarlos moviendo para que no se nos vayan a quemar y en cuanto miramos que cambian de color agregamos agua yo estoy agregando agua caliente y dejamos servir por unos cinco minutos o hasta que estén suavecitos y ya con los chiles listos vámonos a licuar la salsa agregamos todos los condimentos que freímos y enseguida agregamos los chiles y agregaremos el vinagre de vinagre son aproximadamente cuatro cucharadas cucharadas soperas que viene siendo un cuarto de taza y agregaremos taza y media de agua o la que sea necesaria para licuar agregamos también dos cucharaditas de sal ya lista la salsa colamos la salsa nos tiene que quedar de esta textura nos tiene que quedar espesa yo agregaré una cucharadita más de sal hay que probar la salsa ahora vámonos con la carne yo tengo aquí costilla de res y también tengo 10 millos a mí me gusta esta carne porque es muy suave y en la birria queda súper bien aquí vamos a cortarla en pedazos más o menos de este tamaño no pedazos tan grandes ni tan pequeños para que no se nos deshaga a la hora de cocinar de carne en total tengo 3 kilos 800 gramos y en libras son 8 libras punto 37 la carne yo la mantuve en agua por aproximadamente dos horas para desangrarse perfectamente ya que la tenemos cortada de esta manera vamos a ir agregando le poquita sal y seguimos masajeando perfectamente de sal vamos a necesitar una cucharadita y enseguida empezaremos a agregarle salsa vamos a agregar suficiente salsa para que se marine perfectamente y empezamos a revolver de preferencia hay que utilizar un guante ya que esta salsa mancha bastante y así lo vamos a ir haciendo revolviendo perfectamente y la vamos a dejar marinar por mínimo dos horas para que tome bastante sabor la podemos dejar desde una noche anterior o prepararla el mismo día y con dos horas es suficiente tapamos y llevamos al refrigerador y la salsa que nos quedó hay que reservar la y dos horas después vámonos a la estufa yo lo voy a preparar en esta cazuela agregamos aceite unas 4 cucharadas y pasaremos a freír la salsa vamos a dejar sazonar por aproximadamente 10 minutos ya que ya que la carne se ha sazonado perfectamente y ya que la carne revolvemos perfectamente y dejamos sazonar por aproximadamente otros 10 minutos ya que la carne se ha sazonado perfectamente agregamos agua de agua ocuparemos dos litros de preferencia que el agua esté caliente agregamos las hojas de laurel vamos a esperar a que rompa el hervor y una vez ha empezado a hervir hay que bajar el fuego a fuego bajo tapamos y dejaremos cocinar por aproximadamente dos horas y media a tres horas hasta que la carne esté suavecita y en lo que está la birria yo voy a preparar una salsa agregaré dos chiles morita dos chiles habanero dos cucharaditas de chiltepin y también agregaré unos 20 tomatillos esta salsa queda bastante picosa pero aquí puedes hacer la salsa que más te guste si no comes picoso puedes agregar menos chiles también ocuparemos dos ajos una cucharadita de sal y una taza de agua ha pasado hora y media aproximadamente la carne ya empieza a suavizarse pero aún de falta y es el momento también para rectificar la sal recuerden que la sal es al gusto yo voy a cambiar de tapa una tapa que le quede mejor a esta cazuela ya que las cazuelas de barro pues no todas traen su tapa propia pero yo me voy a ayudar de esta tapa y también le pondré aluminio para ayudar a que no se escape el vapor y tres horas después pues esta birria ya está lista miren nada más esto huele riquísimo y la carne está súper suavecita es el momento de apagarle a la cazuela y también de ir separando la grasita si vas a hacer los quesabirrias es importante guardar esta grasita ya que nos va a servir para preparar nuestros tacos ya que hemos separado toda la grasita reservamos y ahora vamos a retirar también la carne vamos a ir reservando ya que retiramos la carne hay que preparar el consomé recuerden que el consomé está muy concentrado yo agregaré cuatro tazas más de agua y únicamente esperamos a que empiece a hervir y este consomé está listo ya por último vámonos a preparar la carne vamos a ir picando la verdad está súper suavecita lo puedes hacer simplemente con una palita o lo puedes hacer con un cuchillo taquero la verdad está bien suave no necesitamos mucho del cuchillo ya con la carne lista vámonos nuevamente a la estufa yo por aquí tengo mi plancha agregaré manteca y vamos a agregar de la grasita que tenemos que separamos de la carne también esperamos a que esté bien caliente yo los hago de esta manera me gusta darles un poco más de sabor a esta carne a que se fría lo puedes hacer únicamente con la grasita que tienes de la carne en mi caso me gusta agregarle poquita manteca porque le da mucho más sabor pero aquí puedes omitir este paso o hacerlos de esta manera también quedan deliciosos si es la primera vez que pasas por este canal te invito a que te suscribas y activar la campanita para que te llegue notificación cuando estemos subiendo un nuevo vídeo y déjame saber en los comentarios cómo es que tú preparas los tacos de birria la verdad es que hay muchas maneras de prepararlos también me gustaría saber de dónde me miras de qué país eres si has probado los tacos de birria los quesavirrias y ya con la carne lista pues vámonos a preparar los tacos por aquí agregaremos grasa de la que tenemos reservada y vamos a ir agregando las tortillas agregamos vamos a ir volteando y ya que están listas las tortillas iremos agregando el queso yo estoy utilizando queso mozzarella puedes utilizar el queso de tu preferencia el queso que sea de tu gusto nada más que sea un queso que derrita y yo por aquí voy a preparar uno sin queso y vamos a ir agregando la carne en cuanto miramos que el queso empieza a derretirse y formamos los taquitos iremos doblando de esta manera a mí me gusta dejarlos a que estén doraditos pero aquí los puedes hacer suaves o al gusto a mí me gusta dejarlos a que empiecen a dorarse y todo lo estamos haciendo a fuego medio bajo para que no se nos vayan a arrebatar y se nos quemen y así nos seguiremos haciendo todos los tacos que vayamos a preparar miren qué delicia de tacos yo los voy a ir poniendo para un lado para que se sigan dorando a fuego manso y miren nada más que delicia los tacos están listos están doraditos a mí así me gustan doraditos pero aquí también es al gusto también puedes preparar los tacos tradicionales los suaves si no te gustan dorados si no te gustan con queso miren qué delicia y ahora sí es el momento de prepararlos hay que agregarles su cilantro su cebolla al gusto y esto huele delicioso de verdad estoy segura les va a encantar esta birria queda riquísima espero la preparen en casita o déjame saber en los comentarios cómo es que tú la preparas y a disfrutar miren qué delicia también vamos a servirnos nuestro consomé agregamos cilantro le agregamos carne y estos quesas birrias no se pueden disfrutar mejor que con el consomé así se meten en el consomé y miren qué delicia estos tacos quedan riquísimos de verdad les van a encantar y como siempre muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo si te gustó no se te olvide dejarme tu like compartir en redes sociales eso me ayuda muchísimo para que youtube recomiende mis vídeos también comentarles que tengo un canal de blogs he estado subiendo contenido en estos días y estaré subiendo contenido más seguido por ahí les dejo el link o me pueden buscar como ya di en california mi blog muchas gracias nos vemos en un próximo vídeo adiós